hola que tal amigos bienvenidos a este nuevo vídeo en esta oportunidad les vamos a estar trayendo el tutorial para colocar en el nvidia chill game mapper el que viene ya por defecto en acá en la chill tv este utilizarlo para cambiar lo que son los botones del teclado que vienen por defecto por los botones de tu controlador físico chill puede ser el chill puede ser un game sir que es con lo que hemos con lo que nosotros hemos hecho la prueba y funcionan perfectamente con cualquiera de esos controles ok lo primero que tienen que saber es que tienen que ir a las opciones a la configuración bajar a la parte que dice acerca de vuelven a bajar a la parte que dice compilación y le van a dar varias veces hasta que salgan las opciones de programador aunque vamos a pagarlas acá para que vean cómo se hace acerca de bajamos completo le da compilación varias veces y le dicen ok ya eres programador regresamos y bajamos donde dicen opciones de programador y acá van a bajar a la parte que dice entrada tiene que estar marcado que dice chill game mapper y adicionar a este vamos a marcar el que dice ubicación del puntero esto va a ser muy necesario ya que esta función lo que te va a permitir es mostrar el pixel exacto donde estás tocando en la pantalla por lo menos en el vídeo pasado hice la demostración en este momento lo volveré a hacer de que tocó acá y arriba en la franja gris está un número que dice p1 slash 1 y está uno que dice x 521.5 y y 476.6 esos son los números que nos importan en este momento para poder hacerlo del mapeo sin más nada que agregar vamos a ir a el juego de pug mobile ya nosotros tenemos una configuración previa a este juego lo que vamos a hacer es ocultarlo para explicarle desde el inicio para explicarle desde de paso a paso cómo van a ser para cada uno que vamos a ocultarlo esperamos que inicie el juego y como les acabo de mencionar voy a entrar en modo de práctica les voy a mostrar paso a paso qué es lo que tienes que hacer para poder agregar cada cosa aunque ya el juego está comenzando ya está en la primera pantalla de carga y vamos a poder comenzar vamos a poder comenzar con lo que es con el tutorial acá como ustedes saben este mapeador es un poco limitado a diferencia de octopus ya que no se puede utilizar la tecla back tiene que estar pendiente con eso la tecla back no se puede utilizar y tampoco se puede utilizar la combinación de botones que si l1 y x l1 y para direccionar hacia arriba no se puede hacer solamente se tienen que utilizar los los comandos ya existentes o sea los botones existentes por individual entonces ya les voy a explicar exactamente qué es lo que se tiene que hacer para poder ubicar cada botón y cómo colocar cada botón dentro del archivo de la envidia chill game mapper lo principal que tienen que estar pendiente es en esta parte que dice x acá dice dx porque no estoy presionando en esta que dice x acá arriba y y estos son los dos principales que vamos a estar pendiente para poder ubicar lo que es este cada botón que se vaya a colocar ok acá estamos ya en la práctica y vamos a colocarnos acá ok lo primero que tienen que saber es lo que les comenté dejar presionado en donde vayan a querer ubicar la 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 tecla primeramente vamos a ir con los botones y después por último vamos a ir con los dos sticks que son el stick izquierdo para caminar y el stick derecho para poder apuntar ok por lo menos acá vamos a presionar en salto pero para salto vamos a utilizar la tecla a dejamos presionado y arriba sale x vamos a tomar nota x 1863 y y 827 pueden colocar este en los números van a colocar los números exactamente como les estoy diciendo y va a ser la tecla a y así sucesivamente vamos a ir colocando cada uno por lo menos para el disparo que sería acá mismo le voy a colocar un pelo más para acá por comodidad por comodidad este y va a ser en x 1710 y y 858 eso va a ser rt para acostarme utilizaría y perdón ok acá y lo voy a colocar acá en 1824 1824 y y 1012 y así sucesivamente vamos a ir colocando cada botón los últimos que vamos a añadir son los sticks que vendría siendo este que está acá y vamos a colocarlo en x 309 y y 815 esto vendría siendo el stick izquierdo y el stick derecho vamos a colocarlo más o menos por acá cosa de que puedan mover tranquilamente y no les interfiera con ninguno de los botones que vayan a agregar y vendría siendo 1223 x 1293 x 1293 y y 633 este vendría siendo el r stick ok ya sería quedaría a preferencia de cada uno donde van a querer ubicar cada botón cada a preferencia de cada uno donde van a querer ubicar cada botón para saltar para acostarse etcétera y algo que tienen que tener en cuenta es que por lo menos hay muchos comandos en el que pueden repetir los botones se pueden colocar x para revivir x para saltar en paracaídas x para subirse a un automóvil lo pueden utilizar tranquilamente de esa forma y es un coma es válido porque la x en esas tres situaciones no lo vas a tener que repetir para nada por lo menos cuando te enlaces en paracaídas no vas a tener que ni revivir a nadie ni montarte en un automóvil igualmente cuando vas a revivir a alguien cuando vas a revivir a alguien no necesariamente tiene que estar te vas a montar en un automóvil y tampoco te vas a estar lanzando en paracaídas entonces es cuestión de que ustedes jueguen con lo que de la manera que prefieran una vez dicho esto vamos a salir del del juego cerramos acá y nos vamos a ir a nuestro explorador de preferencia en el caso de nosotros utilizamos el explore lo abrimos por acá esperamos que cargue y vamos a ubicar la carpeta de descarga que es donde tenemos el archivo para el mapeado en esta carpeta que dice acá nb gamepad mapper download y aquí está el archivo de tencent del juego de pug mobile le vamos a dar un clic y le vamos a dar en texto como ven acá ya nosotros tenemos un mapeo previo nosotros lo que vamos a hacer es darle editar acá vamos a eliminar todo esto que está acá sin eliminar la parte que dice página acá y la que dice mapeo vamos a eliminar todo esto subimos un poco menos el primero que está puesto ese es el único que nos vamos a eliminar y vamos a tener siempre uno copiado le van a dar copiar y vamos a empezar con el mapeo acá en pantalla les voy a dejar la lista exacta de lo que es la el comando la el número de lo que es el número exacto para cada tecla para cada botón que van a utilizar de su gamepad por lo menos acá yo voy a colocar como había dicho 1863 vamos a colocar acá en el radio x 1863 en la parte de y vamos a colocar 827 y yo voy a quiero colocar allí entre en x 1863 y y en 1827 la tecla a y la tecla a vendría siendo el número ya les voy a decir acá 96 y así vamos a ir repitiendo pegamos otra línea tiene que estar pendiente que aquí diga me pin tipo 1 esto solamente se va a cambiar para colocar los dos sticks y más allá más adelante se los voy a explicar entonces vamos a colocar acá eje x para colocar el gatillo como les había dicho 1710 el eje y colocamos 858 y el número para el gatillo el código para el gatillo derecho vendría siendo 231 y así vamos a ir colocando todo uno por uno no importa el orden en el que lo coloquen específicamente pero este lo van a ir colocando así vamos a repetir otro vamos a repetir otro colocamos acá el otro botón que yo les dije fue en la letra el botón y que estaba en x 1824 ok vamos a colocar acá 1824 y y 1012 ok y nosotros queremos acá el botón y el botón y vendría siendo el número 100 y así vamos a ir yendo sucesivamente acá en la pantalla como les acabo de decir les estoy dejando todo lo que es el código de cada de cada tecla que vayan a utilizar a preferencia de ustedes e igual en el en la descripción les voy a dejar el enlace para que descarguen el mapeo que nosotros utilizamos ok sin más nada que agregar vamos a ir ahora con otra de lo que es de las cosas que es más importante vamos a cambiar acá agregar otro y en vez de mapping type 1 vamos a colocar mapping type 0 esto es para agregar el stick el stick lo queremos colocar en ya les digo por acá 309 x 309 recuerden que tiene que estar dentro de las comillas y que no tienen que agregar ningún tipo de espacio adicional porque ya esto vendría dañando el archivo 309 les dije acá y en y vamos a colocar 815 y el código para la palanca izquierda que es la que vamos a agregar en este momento vendría siendo 106 una cosa muy importante tenemos que colocar otro comando extra que se va a llamar radius y en 106 vamos a colocar 300 esto es el radio de alcance que va a tener el stick izquierdo en la posición que lo vayamos a colocar en el caso de nosotros queremos que tenga un alcance de 300 pixeles entonces ustedes lo pueden modificar le pueden poner menos pueden poner más este por lo menos nosotros nos sentimos cómodos con 300 con esa fue la que conseguimos y nos funcionó perfectamente y vamos a ir con el siguiente y vamos a ir con el siguiente que vendría siendo el stick en el stick derecho en el stick derecho vamos a colocar tipo 5 ya que en el tipo 5 se encuentra lo que es el stick derecho para los juegos que son para disparos que son juegos fps o por lo menos en este tipo que son tercera persona ya para disparo como les estoy comentando y el r stick nosotros lo queremos colocar en x en x 1293 y y 633 igual vamos a colocarla acá la el código para el stick derecho vendría siendo 107 el radio para este vendría siendo 200 ya que no quiero que tenga un alcance muy muy alto en la posición que lo voy a colocar para que no me choque con ninguno de los de los botones que están previamente ubicados y aquí vamos a colocar dos cositas más acá tienen que estar pendiente del espacio que le dije siempre tiene que quedar un espacio una de las cositas que vamos a agregar se llama look tipe y vamos a colocar 0 y el segundo que vamos a colocar va a ser speed y vamos a colocar 0.5 no no ¡Gracias! 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 Ok, ya una vez hecho esto guardamos Le damos importar Le vamos a dar click al archivo En otros Vamos a buscar el que diga asignador de control del video Le damos solo una vez Y le damos en importar Esto es muy importante Que siempre lo hagan cada vez que hagan una modificación Ya que si no hacen esto La modificación no les No les va a funcionar Ok, y vamos a Vamos a ver acá como termino quedando Nuestro mapeo Algo muy importante que deben saber es que Esto es perfectamente legal Dentro de lo que es el juego como tal de Pug Mobile Ya que no es una aplicación de terceros que están utilizando Como Octopus Y por esto mismo no le van a aplicar Ningún tipo de baneo Porque están utilizando una aplicación oficial de NVIDIA Que viene ya para jugar Pug Mobile Pero la estamos modificando Para jugar en vez de con teclado y ratón Para jugarlo con un gamepad convencional Así que no se deberían preocupar porque Vayan a recibir algún tipo de baneo O algo por el estilo Esto les va a funcionar perfectamente De todas formas como les comenté Les voy a dejar en el link de la descripción En la descripción les dejaré un link Para Poder utilizar Para que puedan bajar este mapeo que nosotros utilizamos Que nosotros creamos Y Puedan si quieren modificarle algo Lo pueden modificar O simplemente utilizarlo tal cual Como lo tenemos nosotros acá Como ven con el gatillo golpeamos Con la otra palanca La palanca derecha movemos Y se mueve perfectamente Con B se agacha Con Y se acuesta Con A salta Y Perfectamente con la cruz hacia arriba Agarra Las cosas Las armas Las Las cambian en LV Y en RB Para cambiarle el tipo de disparo Ya sea único O sea ráfaga Nosotros lo colocamos en la cruz hacia la derecha Perfecto Para recargarlo Nosotros lo colocamos en el botón de la palanca derecha Ahora Ahora vamos a ir para que vean Como es el manejo Ok Para entrar nosotros colocamos X Para conducir utilizamos La cruz hacia la izquierda Ok Para manejar Utilizan el stick Normalmente Para el modo de manejo con el stick Y acá como pueden ver Con el gatillo Que es con que disparamos Podemos utilizar el turbo Con A podemos tocar la corneta Y con X Que en este momento No lo estamos utilizando Para ningún otro comando Lo podemos utilizar para salir Con Y Podemos cambiar de asiento Y con X Como le acabo de comentar Lo utilizamos para salir Ok Bueno y sin más nada que agregar Nos despedimos Esperamos que les haya gustado el video Que les haya servido de mucho Ya que este es un video Fue un video bastante esperado Espero que revienten el botón de likes Espero que se suscriban Espero que compartan el video Con sus amigos Y con todas aquellas personas Que quieran jugar En Zoom videochillTV Que quieran jugar Como va a ir con control físico Para que aprendan a hacerlo Para que simplemente descarguen El mapeo que nosotros Ya tenemos acá Para que Lo utilicen Por defecto Sin más nada que agregar Nos despedimos Y nos vemos En una próxima oportunidad ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!